La Federación Nacional Campesina formalizó una denuncia contra la fiscala Lilian Ruiz del Departamento de San Pedro ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pide su destitución ya que considera que persigue al pueblo y defiende los intereses de un grupo pequeño y poderoso, el integrado por sojeros. Las tifunditas o garantizadas, humigación o garantizados o la co-modelo de producción o ya consecuencias ya necesitan. Entonces, pide este diario presentar ese denuncia con jurado de juiciamiento. En base a que hay una serie de irregularidades que cometió la fiscal en distintas causas penales donde es evidente o como uno puede inferir el desconocimiento total que tiene sobre el manejo del proceso penal o una abierta connivencia con los intereses económicos y políticos de la zona. Tiene la serie de irregularidades que hacen no solamente al proceso en sí, digamos, a la vulneración de las garantías, sino también a cuestiones que están por fuera del proceso. Estamos hablando de acompañamiento de fuerzas públicas a lugares donde se planta en soja. Estamos hablando de cuestiones inclusive que escapan a sus funciones como agente fiscal Por su parte, el titular del jurado en juiciamiento garantizó que analizarán el caso y sus antecedentes. Nosotros, lógicamente, a través de la presidencia vamos a poner a consideración de los miembros del jurado la denuncia para que pueda ser atendida. Vamos a traer a la vista los antecedentes del caso y no tengan duda de que vamos a analizar convenientemente, responsable y objetivamente. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ese color Gabriela González Escalada.